Al pie de la cruz estaba, afligida y dolorosa, la madre triste y llorosa, traspasado el corazón, sufriendo junto a su hijo, el dolor de su pasión. El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida a este espacio, mes de septiembre, mes de María Dolorosa, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecilla del día, vamos juntos en familia a honrar a Nuestra Señora de los Dolores. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración Inicial María, Virgen Santísima y Reina de los Mártires, acepta el sincero homenaje de mi amor infantil. Recibe mi pobre alma dentro de tu corazón, traspasado por tantas espadas. Tómala por compañera de tus dolores al pie de la cruz, donde Jesús murió para redimir al mundo. Contigo, Virgen de los Dolores, quiero sufrir gustosamente todas las pruebas, sufrimientos y aflicciones que Dios se complazca en mandarme. Los ofrezco en memoria de tus dolores. Haz que todos mis pensamientos y latidos del corazón sean un acto de compasión y amor por ti. Amén. Es Madre dolorosa, roca firme junto al Hijo. Día Cuarto María sufrió con intensidad progresiva semejante dolor. No tuvo medida desde que fue hecha Madre del Salvador. Al contemplar con dolor todos los tormentos que debía sufrir su pobre hijo, sufrió un largo y continuo martirio, como dice el Abad Ruperto. Esto significó la visión que tuvo Santa Brígida en la Basílica de Santa María la Mayor, cuando se le apareció la Virgen con el santo anciano Simeón y un ángel que portaba una gran espada ensangrentada, significando con ello el acervo y prolongado dolor que traspasó a María durante toda su vida. El Abad Ruperto, antes nombrado, hace hablar así a María. Almas redimidas, queridas hijas mías, no os compadezcáis solamente por la hora en que vi morir a mi amado Jesús, pues la espada del dolor profetizada por Simeón me traspasó el alma durante toda la vida. Cuando amamantaba a mi hijo y mientras le daba calor entre mis brazos, ya pensaba en la amarga muerte que le esperaba. Considerada así, cuán largo y áspero fue el dolor que tuve que sufrir, por eso podía muy bien decir por boca de David, mi vida se consume en aflicción y en suspiros mis años. Mi vida pasó toda con dolor y lágrimas, pues sufría compadeciendo a mi amado hijo por su pasión que no se apartaba jamás de mis ojos, contemplando siempre todas las penas y la muerte que un día había de sufrir. Tristísima y dolorosísima Virgen María, mi señora, a quien vuestro unigénito hijo antes de expirar hizo madre del género humano, en cabeza del apóstol San Juan, para que miraseis a los hombres como hijos nacidos de vuestros dolores, adoptados por el amor de Jesús y encomendados a vuestro cuidado. Recibidme, Madre dulcísima y encaminad a Dios mis palabras, obras y pensamientos, y alcanzadme de vuestro Hijo Santísimo este favor que os pido, si ha de ser para gloria suya y bien de mi alma. Amén. Ejemplo del día María fue la madre, la pedagoga, que con sus palabras y sus ejemplos, modeló la personalidad austera, sencilla y amable, pero a la vez valiente y franca, de Jesús. El ángel le dijo, Te felicito porque has hallado gracia delante de Dios. Nosotros no sabemos si somos dignos del amor o antipatía, pero a la Virgen Santísima sí le dijo Dios que ha hallado gracia delante de él y que está llena de gracia. ¿Qué mejores cualidades y qué mejores elogios se podrían desear para una persona? Dijo Dios, No conviene que el hombre esté solo, Hagámosle una ayuda semejante a él. Y creó una mujer para que le ayude en la tierra y otra para que le ayude desde el cielo. La que le ayuda desde el cielo se llama María Santísima Auxiliadora. Palabras del Papa San Juan Pablo II en la Basílica de María Auxiliadora en Turín en 1980. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Por amor a María Dolorosa hoy ofreceré mi oración por todos los enfermos, especialmente aquellos que más lo necesitan por estar olvidados o rebeldes. Oración final, Padre de todo consuelo, Dios de infinita misericordia y bondad, que nos diste a María como madre y modelo de cristiano, acrecienta nuestra fe, fortalece nuestra esperanza y enciende nuestra caridad, de tal modo que seamos signo del gran amor que tienes para con todos. Tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores. Te pedimos que si es tu voluntad nos libres de ellos, pero sobre todo queremos pedirte que ni ellos, ni nada, ni nadie puedan separarnos jamás de tu amor, ni quitarnos las ganas de vivir. Te presentamos nuestra oración por medio de Jesucristo, Señor nuestro, tu Hijo e Hijo de María, la Virgen Dolorosa. Él vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros al Redentor. El apostolado del Rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Mes de María Dolorosa, en el que como todos los días hemos compartido juntos en familia la oración, meditación y florecía del día. Recuerda que nos encontramos en el mes de septiembre, mes dedicado a Nuestra Señora de los Dolores, a la Palabra de Dios y a las familias. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el Venerable Padre Patrick Peyton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en Nuestra Madre Santísima. La pureza de tu alma a Dios Padre enfermeció para madre de su Hijo. Te eligió con bendición, en un pobre pesebre, nuestro Salvador nació. Perseguido por Herodes, lo protegiste con tu amor. Lo guiaste de pequeño, en tus manos encontró la grandeza de una madre, misionera del amor. Le enseñaste la ternura, la obediencia al Creador, en los asuntos de su Padre, hizo grande su misión. Cuando en aquellas bodas, el vino se acabó. Tú dijiste, hagan lo que les pida, y el vino sopló. Fuiste fuerte a la evidencia de esta nueva misión. Se acercaba lo que escrito estaba como designio de Dios.